Estamos en la sección de terapia breve de 4 minutos y hoy nos encontramos con la buen Paulina. Hola. Dime en qué te puedo ayudar el día de hoy. A ver, justo ahorita me preguntaste en qué trabajaba y me acaban de cambiar de área. De mi área soy de las más grandes, de hecho somos tres mujeres y soy la más grande. Tres mujeres, tres hombres, incluyendo a mi jefe, que mi jefe es dos años más grande que yo, tres. Entonces, pero del equipo como operativo soy la más grande y digamos que la niña, la chava que lleva más tiempo en esa área, que es un año y cachito, o sea, poco tiempo realmente, está como, de pronto la percibo como un poco egoísta, como celosa, como envidiosa, como que no quiere compartir muchas cosas, justo porque el que ahora es mi jefe, pues le tiene mucha confianza, ¿no? Yo no me quiero brincar eso, evidentemente, pero de pronto me enoja mucho como que las actitudes que tiene, sin decirle nada, pues me lo, tal cual me lo trago, como para evitar problemas, pero de pronto no sé cómo actuar ante esas, ante ese comportamiento que tiene, ¿sabes? Entonces, hoy, por ejemplo, de hecho, yo estaba con mi jefe porque estábamos viendo unas cosas y fue de que se levantó y a lo mejor fue sin querer, pero fue una reacción como de pasar y medio empujarme. ¿La muchacha o...? Sí, sí. Entonces, digo, soy una mujer de 35 años que no me voy a poner, ay, perdón, con alguien de 25 años, ¿no? Pero, y pues llevo muchos años trabajando, en el grupo llevo trabajando, este, pues también 12 años. Entonces, ya tengo demasiada experiencia, pero de pronto sí es como de, ¡ah! ¿Esa chica está arriba de ti actualmente? Pues sí, que eso no lo sé y es algo que quiero platicar también con el que ahora es mi jefe porque, o sea, a mí me manejaron como el cambio de puesto, justo que yo iba a llevar algo totalmente independiente. Y ahorita estoy en este equipo de tres mujeres en donde sí a ella le están poniendo como líder. Pero yo no me he sentado a hablar con mi jefe, pues porque se cruza diciembre, vacaciones, no sé qué. Pero pues sí me gustaría también que él me deje claro como que cuál es la distribución, ¿no? Entonces, por lo que observo, Paulina toma las cosas personales y le está afectando. A pesar de que si es justo o no es justo, a mí me duele, a mí, Paulina, me duele. Sí. Ok, vamos a hacer este ejercicio, ¿vale? Necesito que te pongas derechita. Ajá. Te sientes... Cierra tu espíritu, vas a respirar profundo, manténlo adentro. Uno, dos, tres, cuatro, sueltas, 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 otra vez, lento y profundo a tu manera y a tu ritmo. Es como si meditares. Disfrútalo. Eso es. Sueltas, lento y profundo. Lleva todo el oxígeno a tu columna vertebral, a tus neuronas, a tus genitales, a tus manitas, sueltas, lento y profundo, a toda tu sangre. Descansa Y vamos a hacer esto más breve Sigue con tus ojitos cerrados, relajante Y cuando cuente a tres Vas a imaginar que te conviertes en un animal Un animal que te inspire mucha fuerza Uno, respira profundo Dos, tres ¿Qué animal es? Un ave fénix Ok, muy bien Entonces observa lo volar Observa esas grandes alas Observa esa libertad Que puede tener esa ave Y ahora vamos a hacer esto diferente Vas a imaginar Que ese ave Está en tu vecino Ahora tú eres esa ave Y esa ave Se topa con esa chica Que suele ser grosera Observas como esa chica Avienta a la ave fénix Pero lo interesante aquí es Que veas con qué naturalidad Y con qué inteligencia Lo toma el ave Fíjate qué es lo que hace esa ave Fíjate cómo Escucha indirectas Escucha Que la quieren sabotear Y el ave No se derrumpe El ave Sigue siendo el ave Nárrame tú Con los ojos cerrados ¿Qué es Lo que ves En esa ave Cuando La quieren molestar? ¿Cómo actúa esa ave? Ignora Muy bien ¿Qué más? Comenta inquietudes Ok, muy bien Continúa Sí, hace caso omiso Totalmente Voy a tocar tu frente Cuando toque tu frente Tú eres esa ave Tú eres esa ave Que omite Que no lo toma personal Que se expresa Cuando se tiene que expresar De una manera respetuosa Pero quiero que veas Que no es personal Ahora, hoy A partir de este momento Esa ave Es tu maestra Fíjate como en la oficina Esa ave Sigue siendo linda Ahora tú eres Es momento de hacerlo tú Vas a estar Al lado de esa ave Fíjate como esa muchacha Te dice indirecta Te pone literal el pie Para que te tropieces Y Pau No lo toma personal Porque al lado Está su maestro ¿Me puedes narrar Cómo es ahora? ¿Cómo miras a Pau Después de tener al lado A su maestro? Ok Sin espejo Tal cual de esa ave No me tomo las cosas personal Muy bien Platico con esa persona O doy mis puntos de vista De lo que no me parece O de lo que no estoy de acuerdo Escuchando también Sus puntos de vista Muy bien Excelente A partir de hoy Esa ave es tu maestra Muy bien Ahora respiras tres meses profundo Y cuando llegues a la tercera Vas a aplicar lo del ave Y ahora es tu maestra Simple Hoy y simple A partir de mañana A partir de hoy Y abres tus ojos lentamente Cuando llegues a la tercera ¿Cómo te fue? Es como muy curioso O sea, primero lo que hacemos es como Lo voy a decir así Como quejarnos o como decir lo malo que percibimos de las otras personas y ahorita lo que hice ponerme no en el papel de víctima de Paulina, de pobrecita de mí, me están lastimando sino de una persona adulta pensante, madura buen punto, gracias gracias a ti porque mucha gente yo creo que seguramente la vas a ayudar perfecto, pues despídete gracias igual